Amigas y amigos, pido la palabra desde esta tribuna informativa para exclamar, bendita palabra que se nos fue dada como gracia divina. Sí, amigas y amigos, la palabra, madre palabra con que la humanidad ha bautizado todo lo que nos rodea. Las palabras que pensamos y declaramos, como lo dice en Gracias a la Vida, el canto de Violeta Parra, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma de la que estoy amando. Este 14 de septiembre es el Día de Locutores México, instituido en 1957 por Francisco Nery Cano. Durante la primera celebración en 1957, los integrantes del Gremio de Profesionales del Micrófono instituyeron también la elección de la reina de los locutores, siendo Elsa Aguirre, la actriz, la primera en ser condecorada con ese título. En la década de los 60s, el entonces presidente Adolfo López Mateos instituyó el día oficialmente como festividad nacional para dar honor a quienes día a día se entregan a su público. La palabra locutor significa el que habla. A todos los trabajadores de la radio y la televisión, a mis colegas de la Asociación de Locutores y Periodistas de México que dirige el licenciado Alejo Vázquez Hernández, los felicito, muchas, muchas felicidades a todos los enamorados del micrófono, del micrófono que hipnotiza, que contagia, que enamora. Les dedico mi poema, Servidor de la Palabra. Naciste del silencio, Madre Palabra. Del silencio naciste, sabia y sagrada. Te ama el locutor, Madre Palabra, como ama el músico al pentagrama, como ama el profeta a la verdad, a la fe y a la esperanza. Y a cambio en el mundo del silencio, tú le entregas los buenos días y la primavera, y todas las mañanas y la vida entera. Te ama el periodista, Madre Palabra, como ama Gutenberg, la imprenta de su invención, como ama el cantar de los cantares, el poeta de los cielos, el rey Salomón. Naciste del silencio, Madre Palabra. Del silencio naciste, sabia y sagrada. Te ama, Madre Palabra, el trovador, como ama José López a la vez, la canción mixteca, oh tierra del sol. Como ama Chuy Rasgado, el penúltimo beso, y al sabrosito son. Como ama Álvaro Carrillo y Macedonio Alcalá, a Oaxaca, a sus canciones y al arte de la composición. Y a cambio en el mundo del silencio, tú le entregas el amor, el aplauso y la gloria, y todos los laureles y todas las victorias. Naciste del silencio, Madre Palabra. Del silencio naciste, sabia y sagrada. La frase a reflexionar. Podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a decirlo. Volter, soy de ustedes atento y seguro servidor. Raúl Maldonado Mendoza. ¡Viva la Palabra Libre! ¡Viva la Palabra Libre!